Escúchalo Por amor Para ti Corazoncito Ay, ay, ay Chuchatán, sé, es Lloras, lloras Por dolor de amor Por cobarde pagarás tu error Ella te entregó su corazón Y tú le robaste la ilusión Y ahora vienes a pedir perdón Solo te queda llorar Nunca la encontrarás Por siempre sufrirás Su amor Y para que lo bailen Fausto y Nazario Sonido de Sky El Cielito Listo Caparece Caparece Para publicidad es desastre El líder en publicidad El paseo Jensi Y goza Gabriel El sonido Churrubay Con los barris Y la nueva evolución Sonidera Guay, guay, guay Ay, ay, ay Llora, llora Llora, llora por dolor Por dolor de amor Por cobarde pagarás tu error Ella te entregó su corazón Ella te entregó su corazón Y tú le robaste la ilusión Y ahora vienes a pedir perdón Solo te queda llorar Nunca la encontrarás Por siempre sufrirás Por siempre sufrirás Su amor Solo te queda llorar Nunca la encontrarás Por siempre sufrirás Por siempre sufrirás Su amor